Buenas tardes a todos. Licenciada Alejandra Frausto Guerrero, bienvenida. A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo describir a México y su grandeza desde Cayo Cajón, en Quintana Roo, hasta Tijuana, en Baja California? Nuestro país es entrañable, bello y maravilloso, con un patrimonio cultural vasto y diverso, legado de los pueblos prehispánicos que han enriquecido las manifestaciones populares y artísticas actuales. México cuenta con una variada gama de sitios para todo tipo de intereses, con casi 2.000 monumentos históricos, más de 1.000 museos, 132 pueblos mágicos, 10 ciudades y 35 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y 189 sitios arqueológicos ubicados en todos los estados de la República, entre muchos otros atractivos turísticos. A partir del inicio de la pandemia, se presentaron cambios en múltiples ámbitos de la vida, incluido el mundo de la cultura, mismo que manifiesta la identidad de las sociedades tanto de manera individual como colectiva. El sector y la cultura se encuentran en crisis, es por ello que es necesario replantearse prioridades a fin de atenderlas de manera oportuna. Para la bancada naranja, recuperar espacios de creación y representación no es asunto menor, ya que México es el tercer país más visitado del mundo, y el decimocuarto en captación de divisas turísticas. Así entonces, la cultura es más que un entretenimiento, es un engrame fundamental del desarrollo económico y social, que convive con el turismo, la educación, la equidad de género, los pueblos indígenas, por lo que el apoyo económico a esta detonará en el desarrollo de todos los demás. El acceso a la cultura es un derecho humano, sin embargo, se requieren de los recursos económicos necesarios para evitar el retroceso en cuanto a la garantía del ejercicio de este derecho. Un principio y rector en la política pública de la cultura es no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, lo cual sería una contradicción si lo relacionamos con una disminución de recursos para el ámbito cultural. La inyección de recursos para la reactivación cultural post-COVID fue emitida con grandes consecuencias, dejando como única opción el abandono, cierre y destrucción de inmuebles, instituciones dedicadas para promover la cultura. Debemos de ser conscientes que el apoyo a la cultura no fue el que se esperaba, y menos aún si tomamos en cuenta la crisis por la cual atraviesa el sector debido a la pandemia, y que el 25% del presupuesto del sector para el 2022 lo absorberá el complejo cultural Bosque de Chapultepec. El impacto negativo de esto se verá reflejado en las pequeñas comunidades, ya que existen más de 2.000 casas de cultura y centros culturales en el país, distribuidas en 1.152 municipios, siendo estos inmuebles el primer punto de contacto a la población con las expresiones artísticas y culturales, y sin embargo, históricamente no han contado con los recursos necesarios para su equipamiento y rehabilitación. De manera tal que puedan potenciar sus alcances en el progresivo cumplimiento del derecho humano a la cultura, debido a que la política cultural ha estado concentrada en las grandes ciudades y en unas cuantas zonas urbanas, cancelando con ello la posibilidad de llevar la cultura a quienes no pueden acceder a ella, ya sea por distancias o por sus condiciones económicas. El Estado debería tener un profundo interés por el progreso de la cultura, y ello incluye a quienes la difunden, a quienes la crean, a quienes la llevan hasta el punto más lejano en nuestro país. Desgraciadamente, los artistas continuarán esperando el apoyo de quien debería de ser su mayor promotor, el Estado mismo. La cultura necesita no sólo conocerse, sino vivirse para que ésta otorgue un nuevo sentido a nuestras vidas, es decir, debería ser parte cotidiana de nuestra existencia como seres humanos. La bancada naranja entiende a la cultura como la semilla que germina a las personas, moldea su manera de pensar, de comportarse, de trabajar, de relacionarse e incluso de divertirse, es decir, determina sus características culturales en resumen a las naciones, no sólo por la riqueza que oculta su cultura, tanto de manera individual como colectiva. Somos defensores de la promoción cultural, la cual exige definir nuevos caminos de diálogo, nuevas perspectivas donde se reconozca que la cultura es un ente vivo, que se ve, se escucha, se siente e incluso se saborea. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.